Estar, estar, estar. Oh, ya, 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 ya. Si quisieron levantarme, les faltó para atorarme, cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando, la treinta y ocho soltó al arco. La música del arco. Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado, el veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano. A todos ustedes les tengo un regalo, uno por uno los iré cazando. Quemamos varios cartuchos, yo con la super despegué duro, manombeábamos la puerta, yo desde adentro de la camioneta agarro la super contra metralleta. Palas rompieron cristales, sentí mi carne quemarse. Y si esto fue una emboscada, que les quede de enseñanza lo que le dijo el pato a la ganja. Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado, el veinticinco de diciembre les va a llegar más temprano. A todos ustedes les tengo un regalo, uno por uno los iré cazando.